Amigos de Foco Público, en estos momentos hay mucho nerviosismo en Palacio Nacional. El partido de gobierno está bastante preocupado porque ha salido a relucir un escándalo internacional, donde la República Dominicana pues está en primera línea y sería el tráfico de petróleo venezolano hacia España. Hay un medio español llamado The Objective que ha denunciado este contrabando de petróleo venezolano, donde estaría involucrado la refinería dominicana porque se estaría trayendo el crudo venezolano a territorio dominicano para ser allí refinado para que cumpla con las normativas de uso en España. Es decir, es como lavar el petróleo venezolano para que pueda ingresar de forma legal a España. Recuerden ustedes que Venezuela es víctima de un embargo económico desde el año 2018 y una de las prohibiciones es que no puede vender petróleo a los Estados Unidos ni a la Unión Europea. Bien, la refinería, en la voz de su director, pues ha negado esta vinculación y ha dicho, recuerden ustedes, señores, que nosotros no hemos recibido una sola gota de petróleo venezolano hace siete años. Es que yo diría, bueno, pero es que esa no es la pregunta, porque lo que se está denunciando es un contrabando ilegal, es decir, bajo la mesa. Obviamente nosotros no hemos recibido una gota de petróleo venezolano de forma legal. Solamente para decir que esa respuesta del director de la refinería dominicana me parece un poco floja, ¿no? Pero la verdad es que la Guardia Civil de España tiene una investigación ya de meses sobre esto y ha mostrado como resultado todo el esquema que se ha dado para que entre petróleo venezolano refinado a España. Hay que decir que el presidente de la república ha tenido una muy buena relación con Pedro Sánchez. Muy buena relación. Recuerden que fue en España donde se descubrió una cantidad inmensa de viajes del presidente Sánchez a la república dominicana donde no fue reportado como, esos viajes no fueron reportados en el Congreso Español, pero mucho menos aquí en la República Dominicana fue recibido Pedro Sánchez como debe recibirse un mandatario de un país. Fue prácticamente, el hombre vino prácticamente de vacaciones. Se dice que los viajes fueron muchas veces, muchas oportunidades a Punta Cana. También se dijo que se reunió con el presidente Luis Abinader, obviamente, esto es especulaciones, pero sí, lo que se comprobó es que el presidente Sánchez, pues, paseó por la república dominicana innumerables veces. Coincidió en aquellas visitas con el tema de la cónsul dominicana en Valencia acusada de estar vendiendo visas dominicanas a presuntos terroristas. Y algunos, pues, empezaron a vincular esas visitas, vamos, clandestinas prácticamente de Pedro Sánchez a la república dominicana para conversar esos temas con el presidente Luis Abinader porque realmente es un tema delicado, es el de la cónsul dominicana en Valencia que está siendo todavía investigada por este caso. Pero ahora, con esta revelación de este medio español, pues, también a uno le da por pensar, entonces, que esas visitas de Pedro Sánchez también tenían que ver con esto, ¿no? Es un asunto sumamente delicado. Yo creo que a esta hora tiene que haber un movimiento con bastante nerviosismo porque, vamos, no es la primera vez que se denuncia un tipo de relación clandestina con el gobierno de Venezuela. Recuerden que hace apenas unos meses se descubrió que en el aeropuerto de Ligüero estaban escondidos dos aeronaves de matrícula venezolana, aviones que habían venido de contrabando desde los Estados Unidos, violando el embargo precisamente también que tienen los Estados Unidos. Las compañías norteamericanas no pueden vender aviones, ni otros, ni armas a Venezuela. Entonces, estos aviones que se encontraron que estaban aquí guardados de matrícula venezolana se comprobó que habían sido vendidos por empresas estadounidenses en una franca violación al embargo, pero que habían, pues, tenido una ruta que permitía llegar a la República Dominicana y de una u otra forma, pues, lavar esa venta que se hizo de esos aviones. Al presidente de la República se le preguntó sobre estas aeronaves cuando fueron descubiertas, que no fueron descubiertas por las autoridades dominicanas, sino por las autoridades estadounidenses que estaban montando un operativo aquí contra el régimen de Maduro. Y se le preguntó al presidente dominicano si tenía conocimiento de que estos aviones pertenecían a Venezuela. Y él, pues, dijo que no, que él no sabía de quién eran esos aviones. Pero se sabe que era un Vox Populis en todo el Higüero, en todos los empleados que sabían de la procedencia de esos aviones, se sabía que eran venezolanos. Entonces, vamos a ver, repito, es un asunto extremadamente delicado, señores, porque lo que se habla aquí es de muchos millones de euros a través de un contrabando. Yo creo que estas explicaciones que ha dado el director de refianza son explicaciones que para nada satisfacen todo lo que envuelve esto. Este proceso ya está en la justicia en España. Y el presidente Luis Abinader debe saber que ahí van a salir muchísimas cosas. Lo más seguro es que el presidente Luis Abinader, como siempre, se lave las manos, en caso de que verdad esto sea cierto, se lave las manos y alegue lo que alegan todos estos presidentes. Ignorancia. No, yo no sabía. Recuerden que no es un asunto solamente de Luis Abinader, es un asunto de todos estos mandatarios. Recuerden también el asunto de Danilo Medina cuando dijo yo no sabía que mi hermano tenía todos sus negocios con el Estado Dominicano. Lástima que esto haya surgido ahora, después de la semanal. Vamos a tener entonces que esperar seguramente una semana para ver si uno de los periodistas que son invitados a la semanal tiene el valor de preguntarle esto sobre este escándalo al presidente Luis Abinader. Pero para que ustedes vean como repito, en el caso que esto sea cierto, no es imposible, obviamente, de que de ser cierto el presidente de la República no haya tenido conocimiento de esto, señores. Estamos hablando de la refinería de petróleo dominicana. Pero lo que resulta increíble y yo me niego a perder la capacidad de asombro y me asombro con el cinismo que el presidente de la República pues actúa. Ustedes recuerdan, ¿no? Fue el primer presidente de la región en denunciar el fraude en Venezuela y de mantener una actitud bastante crítica contra Nicolás Maduro. De hecho, se fueron a una discusión que prácticamente parecía un chisme entre el presidente Luis Abinader y Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, donde yo te decía y ellos me respondían, donde Diosdado Cabello prácticamente amenazó al presidente diciéndole que lo esperaba en la bajadita. Y Luis Abinader pues se atrevió a decir que él estaba del lado de la democracia y tildó a Leonor Fernández de estar del lado del mal prácticamente, ¿no? Es decir, fíjense cómo, por un lado, ¿no? Se presentan con un discurso confrontativo, pero por otro lado pudieran estar siendo socios perfectamente. Porque en medio de ese dimes y directes fue resultado de la decomisión de los aviones venezolanos que estaban aquí guardados en el güero. Entonces, fíjense ustedes, son aviones de una cantidad, de un valor extremadamente grande y donde almacenarlo cuesta bastante dinero que es percibido por el Estado Dominicano como para que el presidente de la República, el hombre más informado, pues no sepa que dos de los aviones, de hecho, seguramente eran dos de los aviones más caros y que más rentables le eran almacenar en ese pequeño aeropuerto del Higüero como para que el presidente de la República, pues no sepa la procedencia de esos aviones. Es para que ustedes vean el nivel de cinismo y descaro con que se manejan estos políticos. Vamos a esperar. Esto, repito, es una información que está en desarrollo. Apenas esto se publicó ayer en el medio español The Objective. Y bueno, vamos a ver qué resulta de esto. Lo que sí, señores, es que las declaraciones de refidonza, pues para nada satisfacen las graves acusaciones que está siendo objeto el Estado Dominicano. Esto es Foco Público. Yo soy José Maracayo. Suscríbete, comenta y comparte. ¡Gracias!